Este sábado viaja a Lima, Perú, una delegación conformada por 13 ajedrecistas de Moronas, Santiago, que participarán en el país vecino en el Campeonato Panamericano Escolar de Ajedrez, evento que se desarrollará desde el 16 hasta el 21 de octubre. Va a salir la delegación que se va a unir al resto de compañeros a nivel del país que van a estar presentes en el Campeonato Panamericano Escolar de Ajedrez en la ciudad de Lima. Este evento se va a realizar del 16 al 21 de octubre. Entonces nuestros muchachos van a estar allá compitiendo en las diferentes categorías, desde la sub-7 hasta la sub-17. Nuestra delegación de aquí de la provincia están considerados 13 deportistas que, como te explicaba, van a estar presentes y defendiendo los colores del país, de su provincia, de la ciudad e incluso de sus respectivos planteles educativos. Entonces este es un esfuerzo conjunto que se ha hecho con el Comité de Padres de Familia de la Disciplina, los padres de los deportistas mismos, instituciones que nos han apoyado, la federación, y bueno, tocando puertas para poder hacer efectiva esta participación. Contamos con figuras en las diferentes categorías, como está Christopher Garzón, que va a estar en este caso en la sub-17. También tenemos a Antia Peralta, Daniel Bravo, que van a estar en la categoría sub-15. En la sub-13 va a estar el deportista Iker Alarcón, va a estar Jordi Sosoranga, entre algunos de los animadores. También en esta categoría está el deportista, bueno, un poquito más abajo, está Javier Aucay. En las 13 también estaría Emilian Cando, Montenegro, que también va a estar en este evento. En el femenino tenemos a deportistas de la talla de Sofía Xunio, Niustacinchi, que también van a estar en el evento, en estas categorías. Antonella Santillán también, y Samantha Ortiz, que se nos queda. Entre las categorías de los pequeños también está Camilo Montalvo, Matías Giguín. Son básicamente la delegación que vamos a estar allá en Lima. Bueno, ustedes ahí los tienen en imágenes, y estamos, Dios quiera y todo vaya bien, estaremos de regreso acá el día 23 de octubre. Los padres de familia han hecho un esfuerzo económico para poder costear los gastos de este viaje. Los jóvenes están muy conscientes que ellos están representando no solamente a sus planteles, sino también a la ciudad, a la provincia y al país. Hemos podido ver que tienen bastante responsabilidad con su disciplina, con el deporte, y eso es algo que hay que alentar. Hemos encontrado un grupo homogéneo de padres de familia que hacen bastante esfuerzo para que sus hijos puedan participar y representar a la ciudad y al país. Y en tal virtud hemos tratado de que durante los últimos meses, cuando tengan alguna competencia, en especial fuera del país, puedan asistir todos los deportistas. Sin que la falta de recursos pueda constituirse un óbice para su participación, hemos de estar constantemente organizando eventos para poder apoyarlos económicamente, para que puedan participar la mayoría de deportistas. Y hacemos una invitación a la ciudadanía que esté atento y en especial para que nos puedan apoyar y con ello puedan también apoyar a esta noble causa y a los deportistas que a fin de cuentas pues terminan representándonos a todos, llevando en alto el nombre de la ciudad, el nombre de la provincia y el nombre del país. A pesar de las estrechezas económicas, existe optimismo en los padres de familia. Bueno, para nosotros como padres siempre contentos porque van a representar a nuestro país, jugadores de acá, de nuestra provincia, jugadores que ya han estado en el podio siempre, en los eventos nacionales e internacionales mismo. Con mucho orgullo puedo decirle, Iker el año pasado tuvo el vicecampeonato panamericano escolar y hoy también va a escolar a Lima y esperemos que les vaya a lo mejor. Los ajedrecistas se expresaron así. Jordi Sosoranga. Bueno, me voy a Lima con el sueño de quedar en algún puesto y participar ahí en Perú. Emilián Cando Montenegro. Dar lo mejor de mí y si puedo tratar de conseguir un puesto en lo alto. Sofía Xunio. Bueno, nos vamos a dirigir hacia Lima Callao y bueno, esperamos tener un buen resultado individualmente, como equipo y como país especialmente, para no solo representar la provincia, sino el orgullo que tenemos del país. Nyusta Sinchi. Voy a participar en la categoría sub 15 y mis objetivos es disfrutar mucho de este torneo y sacar buenos resultados. Javier Aucay. Ganar un puesto, quedar en algún puesto, ganar medalla y también ayudar al equipo Suponce. Antonella Santillán. Gracias por darme la oportunidad de participar en este torneo y a mis papás por estar de acuerdo con comprarme el uniforme y mandarme a Perú. Y mi objetivo es ganar un puesto y alguna medalla y disfrutar el torneo. Algunos ajedrecistas van con poco dinero y otros no han podido conseguir recursos para el viaje. Por eso es importante las contribuciones que puedan hacerlo depositando en la cuenta 2219461 de la cooperativa Jardín Azuayo a nombre de la Escuela de Ajedrez Rosa Mercedes Carzón. Como padres de familia hemos visto que el trabajo que se han tenido los niños es bastante fuerte para prepararse para este evento. Han sido 3, 4, 5 hasta 7 horas diarias de entrenamiento. Es algo que hay que valorar. Si pedimos a la ciudadanía que para evitar que algunos estudiantes, algunos deportistas por falta de recursos no puedan existir estos eventos a pesar de que tienen talento y que se esfuerzan para ello, que estén pendientes que probablemente como Asociación de Padres de Familia en algún momento les vamos a pedir alguna contribución. Y es importante que se pueda realizar algún apoyo, digamos, a estos muchachos para que puedan participar y viajar de mejor manera. Recordó que Morona Santiago está entre las cuatro provincias con los mejores ajedrecistas del país. Es importante destacar que Morona Santiago, juntamente con Manaví, con Guayas y con El Oro, ha sido una de las provincias que más ha despuntado en el medallero nacional. Siempre ha tenido esa forma de trabajar y de ganar reconocimientos para esta provincia. Sí, hacemos un llamado a las iniciativas privadas y públicas a que apoyen directamente a los deportistas que se han esforzado mucho para poder participar en estos eventos y poner en alto el nombre de la provincia, que puedan apoyar económicamente de alguna manera y de esta manera se puede alentar a que todos los deportistas puedan participar. Hay muchos deportistas que carecen de recursos, pero tienen bastante talento y cualquier apoyo les vendría bien. Sandra Marleni González, Exprésate Morona Santiago.